¡Echados pa' delante Saltillo! ¡Echados pa' delante Coahuila! La fuerza de Saltillo está en su gente. Invertimos más de 775 millones de pesos en obras sociales en colonias, barrios y ejidos. Embellecimos más de 840 plazas y áreas verdes con el programa Mi Plaza Mi Casa y realizamos obras de pavimentación, drenaje pluvial y sanitario, infraestructura educativa, electrificación, puentes vehiculares y peatonales, así como mejoras a viviendas. Aquí todos cuidamos a Saltillo. Fuerte Coahuila es Gobierno Municipal.